Atención, acaba de salir la más buscada, la más armada, la que siempre te está cantando Tengo mi estilo para ponerte a respetar, así que no mires a los lados y ponte a brincar Digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner, me le digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner, me le digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner, me le digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner, me le digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner, me le digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner, me le digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner, me le digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner, me le digo, ajá, mira, ponte a tu liar que acaba de llegar la que te va a poner Me la trompedea, me la llevas así, Lleva sin y me la peluque Chacachaca. chaca 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 soy dura como un bloque no me gusta que me toque y al que me toque yo le digo motocwa pa pa pabama ticos al masarde, dos al acabar esta elírica fuerte porque quiere escuchar Este es onda, my one more time, mira how Para toda esa nena que le gusta bañal Este Gordi D, vamos a ir improvisando Para toda Jeva que te vaya escuchando Escuchando, en la casa, para la raza Para toda esa gente que le gusta mi reggae caliente Jeva, Jeva, ¿dónde vas? ¿dónde estás? Jeva, ¿dónde vas? ¿dónde estás? Este que te canta, horny, de una vez más, titito Jeva, Jeva, ¿dónde vas? ¿dónde estás? Jeva, ¿dónde vas? ¿dónde estás? Este que te canta, horny, de una vez más, titito Toda la nena, N.J. Subulani Porque es de horny, de con su ritmo bien tuani Digo toda la nena, N.J. Subulani Porque es de horny, de con su ritmo bien tuani Esta lady, me la sube, me la abaca, me la trompetea Me la lleva al cine, me la peluquea Esta lady, me la sube, me la abaca, me la trompetea Me la lleva al cine, me la peluquea One si diem, one si diem, one si diem improvisando Para toda la gente que se encuentra yo escuchando Este nueve men, fantamay en el mando Para la raza, para todo aquello que este cuarto yo escuchando Un jamay, one more time in the house Me la sube, me la abaca, me la trompetea Me la lleva al cine, me la peluquea Me la sube, me la abaca, me la trompetea Me la lleva al cine, me la peluquea Me la sube, me la abaca, me la trompetea Me la lleva al cine, me la peluquea Me la sube, me la abaca, me la trompetea Me la lleva al cine, me la peluquea Pea Subeeas Kira Kira Kira